La realidad golpea y te dice que de los 17 técnicos que dirigieron hasta la fecha Número 11 en la división profesional, solo 3 son bolivianos Álvaro Guillermo Peña en Independiente Petrolero José Enrique Peña en Gran Mamoré del Beni Y Alberto Illanes en Universitario de Vinto Sobreviven en un fútbol que no solo es una trituradora de técnicos Sino también donde el técnico nacional cada vez es menos valorado O tienen menos cabida, o no Tucho Yo creo que pasa por falta de autoestima del que contrata Porque creen que el extranjero es mucho mejor que nosotros Yo creo que es falta del boliviano de autoestima del que contrata Porque aquí han habido técnicos excelentes bolivianos toda la vida Y si voy a hacer una estadística de los títulos de los equipos bolivianos Han sido la mayoría de técnicos bolivianos Además de los tres entrenadores bolivianos Hay ocho técnicos argentinos Cuatro técnicos españoles Un peruano y otro paraguayo El último foreano en firmar para un club nacional Fue Ángel Guillermo Hoyos Que llegó a filas de Oriente Petrolero Complejo dirigencial Falta de autoestima para valorar al boliviano No creen en la capacidad del técnico nacional O Alberto Mojica tiene la palabra Yo te puedo decir con total seguridad De que es falta de confianza hacia el entrenador nacional Simplemente es por eso No desmerezco todos los entrenadores extranjeros que vienen Porque sé que son bien preparados Pero si no hay más entrenadores nacionales Es porque la dirigencia no se anima a confiar en el talento boliviano Nada más porque eso Hasta hace poco los últimos bichos raros Fueron Erwin Platini Sánchez en Oriente Petrolero Y Mauricio Soria en Guavira de Montero Cuyas dirigencias lo respaldaron por más de un año Respetando los proyectos y sus contratos Sin embargo, ambos tuvieron que irse Porque algunos resultados no los acompañaron La realidad de los bolivianos es difícil Y exigen confianza a lo que cada día van aprendiendo Creo que también nosotros Por eso nosotros permitimos también que ese manoseo Y no debemos hacerlo Creo que debemos empezar a hacernos respetar Hay entrenadores bolivianos muy capacitados Y que tienen toda la jerarquía para poder liderar un equipo profesional Gracias por ver el video